hola cómo están nuevamente aquí para conversar de un tema que nos están solicitando mucho que es el tema del afinamiento facial parece que esta cuarentena nos ha hecho hacer muchas parrillitas muchas cajas chinas a cocinar y ha habido gente pues que se le ha ido a vemos que no se nos han ido a la papada en los cachetitos entonces hay muchas preguntas en las redes sobre el tema de afinamiento facial y les voy a comentar más o menos qué es lo que podemos hacer y de qué se trata este afinamiento facial básicamente lo que buscamos es refaltar los ángulos faciales es decir disminuir las curvas de los cachetes de la papada lo que tratamos de hacer es aspirar por ejemplo el contenido de grasa de la papada en muchos casos lo que estamos usando es el láser el láser nos permite que esa grasa como que se derrita y salga pero a la misma vez hace que esa piel se pegue para que no se quede plácida y caída dependiendo de la edad no otras cosas que estamos haciendo es retirar las bolitas de adiposas de bichat que son unas bolitas este que por más que uno haga una dieta no van a bajar no van a disminuir así es que es sacamos estas bolitas por la parte interna una pequeña incisión encontramos la bolita hay que tener mucho cuidado no cualquiera está facultado para hacer este tipo de cirugías la bola de bichat he visto que le están promocionando hasta odontólogos que la sacan por una cantidad pequeña de dinero no caigan en estas sorpresas este tipo de cirugía tiene que ser hecha por un cirujano experimentado un cirujano plástico porque están dentro de su boca porque tiene una repercusión importante y porque queda al costado de la glándula parótida que al costado del nervio facial entonces hay que saber bien anatómicamente donde uno está afinamiento facial sacamos la grasita de la papada sacamos la bolita de grasa de bichat podemos también en algunos casos aumentar el mentón poner un mentón para que eso nos ayude a perfilar este y hacer más más visible los ángulos del rostro todas estas son procedimientos relativamente sencillos muchas veces las hacemos con anestesia local son tratamientos que no necesitan una gran recuperación y que van a dar un conjunto de rostro menos redondo más angulado y más afinado a veces necesitamos poner mentón a veces lo complementamos con una cirugía de nariz a veces tratamos párpados a la misma vez todo esto en el conjunto de ver un rostro más armónico y menos este lleno y menos circular no yo creo que quien quien nos pregunta sobre el afinamiento tiene clarísimo que el problema principal que tiene va a ser de papada va a ser de cachetes y tenemos que incluso buscar el equilibrio entre los pómulos el mentón la mandíbula afinar la mandíbula para que esto nos dé un resultado más bonito que se vea mejor en fotos y que sea mucho más este agradable a la vista no así es que afinamiento facial incluye varias cosas todas ellas se pueden hacer en un solo momento con un procedimiento con anestesia local bastante rápido y con una tranquilidad de salir en un corto tiempo en una cirugía ambulatoria con una recuperación bastante bastante rápida también no así es que para cualquier cosa en el tema afinamiento pregúntenos síganos escribiendo nosotros estamos con toda la disposición de verlos en cualquier momento estamos con la estructura totalmente este de acuerdo a nuestros protocolos tanto de atención para mantener la seguridad la bioseguridad y que no tengan riesgo de infectarse ni cuando vengan aquí al consultorio ni cuando se realicen el procedimiento los cuales también estamos haciendo en clínicas libres de enfermedad para que no haya contagios no